Madre, tu buena perdí Tanto que a Dios le he pedido, le hiciera abandonarme Nunca podré consolarme, será que así como vendría Dios la llamó al cielo un día para no dejarme Nunca la podré olvidar, era mi amor y mi estrella Cuando me recuerdo de ella me dan ganas de llorar Cuando me pongo a pensar, cuando ella solía besarme Se ponía a aconsejarme y me deseaba suerte Pero le atrochó la muerte para vuelvo a rodearme Que Dios la tenga en su lado porque fue buena en el mundo Mientras que yo me confundo entre los abandonados Como el pueblo yo he quedado, a nadie puedo quejarme Así he podido quejarme como los seres inmundos Dios la llamó al otro mundo para volver a rodearme Anoche soñé con ella y en el sueño me decía Y en el vida soy tu guía como también soy tu estrella Sé que no alfanta me enseña a ti, te voy a despertar No quisiera recordarme porque lloro todavía Dios la llamó al cielo un día para volver a rodearme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!